Hoy les contábamos que finalmente el gobierno neuquino convocó a diferentes agrupaciones sociales para evitar los cortes de los puentes. Nos encontramos ahora con otra realidad, que es el sector de las pymes, quienes han manifestado que obviamente los piquetes le están dando el golpe de gracia justamente a las pequeñas y medianas empresas de la región. Estamos en contacto con Rubén Fernández Cepi, quien es referente del sector pyme en esta región y nos atiende muy gentilmente. Rubén, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Sebastián. Tengo entendido que estás con Romina. Muy buenos días para todos. Nos ponemos en contacto, Rubén, justamente porque es una situación muy complicada, muy delicada la que vienen atravesando previo a la pandemia, durante la pandemia. Y a esto también le tenemos que sumar lo que ustedes manifiestan, ¿no? ¿Los cortes van a terminar matando a las pymes de la región? Mira, las pymes de la región en general ya tienen, muchas ya han sufrido un golpe de gracia con esta, no en realidad con la pandemia, sino con el manejo de la pandemia, con la cuarentena, porque la pandemia fue en todo el mundo, pero en algunos lados hubo un manejo inteligente y en otros hubo un manejo abusivo, como fue en la Argentina y particularmente en esta región. Entonces, si a eso le seguimos sumando consecuencias nefastas del mal manejo de otras situaciones, como son las tomas y como son los cortes de ruta, y la inseguridad que hay, la cantidad de robos que hay, que son todos ejes del gobierno que no saben manejar, bueno, indudablemente que no solamente las pymes, toda la sociedad se encuentra en una situación de colapso. Es por eso que nosotros permanentemente nos manifestamos y hemos pedido a las autoridades una mesa de diálogo para que todos los actores que estamos en esta sociedad, no solamente las pymes, sino, no solamente las pymes y las fuerzas productivas, sino también todas las fuerzas sociales, los gremialistas, los grupos, incluso los grupos sociales, nos sentemos en una mesa a debatir qué modelo de país y de provincia queremos, a los fines de que logremos acuerdos básicos, que no estemos pensando que clavando cuchillos en un cuerpo lo estamos salvando. Claro. ¿Cuáles creen que podría ser para ustedes la solución a esta situación? Mira, creo que, a ver, voy a ir a un tema más profundo que solamente de las pymes. Yo creo que la solución para nuestro país, por empezar, primero es ponernos de acuerdo en qué país y en qué región queremos, cuáles son las reglas en que se va a basar esta sociedad, y tener políticos y dirigentes fuertes que sepan mantenerlas. Creemos que lo que ha pasado en esta sociedad y en esta democracia es la debilidad de los políticos. Cuando hablo de debilidad, la facilidad a justamente transar con grupos que no le aportan nada a la sociedad, como en el caso del narcotráfico en muchos lados, como en el caso de la delincuencia, como en el caso de los barros bravas, y ser muy susceptible también a la corrupción y ser muy susceptible a la comodidad. Un dirigente tiene que salir a la calle, tiene que estar permanentemente viendo cómo tiene que cambiar esta sociedad a los fines de accionar y de poder trabajar en función de ello, si no, no es un dirigente. Entonces lo que creemos es que tiene que haber un compromiso real de todos los funcionarios y de todos los políticos. Cuando hablo de políticos, también incluyo a la parte judicial en buscar soluciones y en ser firmes en estas soluciones. Bien. Fernández Cepi, gracias por su tiempo, por atendernos y también por darnos otra óptica en relación a esto que pasa aquí en la región. Sí, discúlpame, te quiero comentar un par de temitas nada más. Creo que no es casual el hecho de que se hayan levantado los cortes. Las cámaras de comercio de Neuquén, ASIPAN, el clúster PYMES-Neuquinas, el grupo Conferencia Republicana, el MONAPI, el movimiento nacional de PYMES, todas las agrupaciones habíamos, estuvimos en contacto ayer para hoy tomar otro tipo de acciones en donde vamos a estar contratados con escribanos y en donde íbamos a hacer una denuncia penal ante los funcionarios que no están cumpliendo con su derecho. Entonces yo creo que esto fue una luz de alerta y nos alegramos de que los funcionarios, fundamentalmente los políticos, estén tomando nota de esta situación, de que la ciudadanía está despierta. Creo que ustedes deben haber hecho también una lectura de cuáles han sido las repercusiones y de que estamos viviendo un año histórico realmente en esto. Creo que este puede ser un año esperanzador y bisagra para la Argentina y para la región. Y te cuento una cosita más abusando de tu tiempo. Fíjate que como histórico también, por primera vez en muchos años se van a presentar dos listas y va a haber una elección real en el sindicato de petroleros. En donde hay una lista que va, digamos, opositora a la lista que vienen hace 40 años manteniendo en el sindicato. Entonces está bueno eso porque hay una democratización en donde un grupo de gente se ha animado, representa otras caras, otras ideas y hace el viernes un lanzamiento. Entonces, este tipo de acciones, lo mismo que los padres autoconvocados por la salud, las pymes autoconvocadas, comerciantes autoconvocados, esto creo que le está dando un margen de decir que la sociedad está viva, necesitamos que nuestros representantes nos representen, que nuestros representantes estén atentos y eso es lo importante. Por supuesto los medios hacen una función fundamental, así que te agradezco muchísimo este espacio que nos estás dando. Rubén, gracias por su tiempo, hasta pronto. Dale, muchísimas gracias. Adiós.